El PP y su líder, Ceijo, y lo que está pasando en este momento parece ser, es que está bajando, la gente le está conociendo, se está haciendo notar más, está proyectándose públicamente y hay valoraciones más negativas. Pero además, la encuesta esta última que hemos sacado, la del barómetro del mes de septiembre, los resultados son muy equilibrados, están en diferencias pequeñas. En este momento yo creo que, bueno, me parece que hay mucha exageración, las encuestas son un elemento de información. Si alguien quiere tomarlas como elemento de información y le sirve para algo, estupendo. Y si lo que hace es enfadarle, pues bueno, eso es un problema suyo, es un problema psicológico.